La corona española en el siglo XV Y los británicos del XVI pa'lante Son muchas las coronas que han jodido el mundo Pero esta promete convertirlo en un inframundo El coronavirus es como un millenial que quiere hacerse viral El coronavirus informan, comunicado especial Redes sociales, coronavirus oficial No importa el color, la raza, el credo o el sexo Soy bisexual Ya nadie compre en AliExpress No vaya a ser que me transmito por internet No me gusta el trópico porque el calor no es lo mío Pongamos el aire en 16 pa' morir no de frío Te metes coca en la nariz que ha viajado en el culo de una mula Y dices que con controles sanitarios esto se regula Años de exceso en el planeta y en las redes solo pose Donde quedan tus amigos de Instagram después que escuchen que toses No vale, venga